bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando esta belleza que es el batimóvil de dc multiverse y aquí podemos ver la caja que está girando me sorprende que la mesita rotatoria lo pueda soportar realmente no es tan pesado pero aún así es bastante grande según la caja mide 60 centímetros de largo sólo comprobaremos 22 pulgadas pueden entrar figuras de 7 pulgadas dentro podemos ver que tienen los logos de la película de flash podemos ver algunas fotografías o renders del batimóvil la verdad es que luce bastante padre dice que puedes utilizar una app también en la parte de arriba sólo podemos ver que dice batimóvil el símbolo de flash la película entonces vamos a abrir esta tremenda cajota a sacar el batimóvil y checar todos sus detalles y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También podemos ver que en estas partes laterales tiene como este tipo de textura como si fuera un tipo de reja como para dejar pasar el aire. Aquí en la parte interior podemos ver que las dos llantas tienen el símbolo de Batman, el murciélago en ese color como dorado que luce bastante bien. Estas piezas o estos alerones que vienen de aquí en la parte trasera vienen por separado en la caja, tú tienes que meterlos. En la parte trasera podemos ver que tiene aquí como sus luces en color rojo, cuatro escapes. Esta parte de aquí que es la zona de la turbina, aquí es donde sale el fuego que impulsa el batimóvil y aquí también podemos ver detalles como estas formas que tiene aquí en color negro. Como pueden notar el color del batimóvil es negro en un acabado bastante brilloso. Si se ve plástico para ser honesto, hay quienes le ponen un spray para ese acabado lo cambie a un tipo mate. Y si la verdad es que cambia mucho lo que es la perspectiva del vehículo, se ve menos plástico. En la parte de enfrente tiene ese acabado como una turbina también y podemos ver dos luces en color amarillo que simplemente son piezas plásticas. En la parte de arriba podemos ver que tiene cierto nivel de detalle con algunas formas por aquí y por allá, algunas líneas, lo que es la parte también de la cabina. Lo que mucha gente se queja es que el color de la cabina en vez de ser del mismo tono de negro es como un tono gris y se nota la diferencia. La verdad es que si llegas a notar la diferencia de cambio de tonos de la cabina con el resto del vehículo, con este botón de aquí es que permites que se abra. Y bueno, tienes que empujarlo para que logre correr y aquí podemos ver la parte interna con el asiento y con lo que es también el tablero de controles con el volante. En la otra parte lateral pues podemos ver exactamente lo mismo. Es una copia del otro lado en cuanto a líneas, detalles y todo es exactamente igual, pero la verdad es que luce majestuoso este batimóvil. Obviamente vamos a traer unas figuras para ver qué tal entran en este vehículo, pero se supone que las de 7 pulgadas deben entrar y obviamente las de 6 pulgadas deben entrar muchísimo mejor, como las de Mafex, como las de Mezco, pero nivel de detalle y demás, si no estuviera tan glossy, siento que no se vería tan plástico y se vería mejor. Hay quienes lo han hecho y parece que no es tan complicado, pero la verdad es que en general se ve bastante, bastante bien este batimóvil. De largo mide aproximadamente unos 57 centímetros, no llega del todo a lo que son los 60 que dice la caja, pero casi. Aquí podemos compararlo en tamaños con la Batimoto, que es parte también de esta Wave de la película de The Flash, donde podemos ver que es poquito más de la mitad del tamaño. También tenemos este otro batimóvil de Lego en una escala bastante pequeña, pero podemos ver ahí una diferencia de tamaños bastante, bastante considerable entre estos tres vehículos. Obviamente este batimóvil es súper grandísimo, pero aquí nos da otra perspectiva de cómo es que luce este batimóvil frente a otras líneas, como Lego y también cómo luce frente a otro vehículo, que en este caso es la motocicleta también de la misma película. Creo que ahí se logra ver bastante bien el brillo del negro en el batimóvil. Vamos a intentar meter algunas figuras, ese Batman que está en la moto y otro Batman de Mezco que tenemos aquí, para ver qué tal quedan dentro del vehículo. Aquí tengo el Batman de Michael Keaton de esta misma Wave de la película de The Flash. Logra sentarse, tuve que empujarlo un poco hacia abajo. El detalle es que pueden ver que las orejas del traje quedan bastante arriba y no logra cerrar. Ahí sobresalen un poco las orejas, entonces se supone que está diseñado para figuras en esta escala de las 7 pulgadas y más para esta figura de acción, pero no logro hacer que quede más abajo. Si le bajo así las... Bueno, ahí ya quedó. Tuve que empujarlo hacia abajo un poco y sí entró, pero siento que queda bastante apretado. Esta es una figura en la escala de las 7 pulgadas. Ahora, ¿cómo se verá con una figura en la escala de las 6 pulgadas? Creo que quedará muchísimo mejor. Vamos a explicarlo. Sí, podemos ver que queda mejor. La verdad es que entra bastante bien. No hay que batallar para poder meterlo. Y se logra ver ahí al Batman de Ben Affleck. Sé que no es el que debería estar aquí, pero es el que tenía a la mano. Y sí entra bastante bien. Entonces, como yo tenía pensado, la escala queda mejor para las figuras de 6 pulgadas que para las de 7, que es para la que se supone que está diseñada. Pero ya sabemos que siempre las ponen, las escalas, como demasiado justas con tal de ahorrarse un poco de dinero. Para las de 6 pulgadas creo que queda súper bien. Para las de 7 no tanto. Sí pueden entrar, pero creo que bastante apretados. Pero las de 6 entran bastante fácil, bastante bien. Y el espacio creo que es suficiente y la escala les queda mejor. Aquí tenemos al Batman de Michael Keaton de DC Multiverse parado. Solo le falta como un Superman para que le diga, dime, sangras. La verdad es que es una gran pieza este Batimóvil. Sí es cierto, luce bastante plástico. Creo que eso es obvio por el precio. Su precio de lanzamiento fue de 60 dólares. Pero ahorita que ya está completamente agotado en todos lados, su precio ya ha subido casi al doble. En los Estados Unidos ronda por los 120 a los 150 dólares. Sé que en México lo están vendiendo alrededor de los 2,700 pesos que es incluso el precio de reventa que está alcanzando aquí en Estados Unidos. Es el precio normal en tiendas en México. Sé que es bastante malo y no creo que sea un caso diferente para otros países. Pero la verdad es que es una pieza que se agotó en cuestión de minutos. Yo lo vi disponible y dije, lo hago al rato porque tengo cosas que hacer. Y cuando regresé, ya estaba agotado por todos lados. Y la verdad es que me súper arrepentí. Lo logré conseguir gracias a la tienda de cómics que está cerca de mi casa. Que lo tuvieron por un intercambio y corrí por él. Si no fuera por eso, ahorita seguiría en la búsqueda. A pesar de que luce plástico, a pesar de que el nivel de detalle no es tan alto como uno quisiera. Creo que el nivel de detalle sí es bastante bueno por el precio en el cual se lanzó este vehículo. No por el precio de reventa. Y también es una pieza que va a lucir bastante padre en la colección. Ya dependerá de cada uno de ustedes si quieren ponerle ese spray para cambiar el acabado brilloso a mate. Creo que eso mejora la apariencia del batimóvil. Lo hace lucir menos plástico y más realista. Y habrá quienes también quieran ponerle LEDs para que realmente tenga iluminación en los focos y se vea mejor. Creo que ese tipo de customs se van a ver bastante padres. Yo no pienso tocar el mío. La verdad es que pienso dejarlo así. El problema es que no sé dónde lo voy a poner porque es tan grande que según yo no entra en la vitrina. Entonces tendré que buscar un espacio para poder colocarlo. Y bueno Gacos, espero que les haya gustado mucho este video de unboxing y de review del batimóvil basado en la película de The Flash de DC Multiverse por McFarlane. Entonces de ser así por favor regálanos un like en este video. Compártanlo con sus familiares y amigos gamers y geek. Denle click en la campanita para que estén notificados cada vez que le hacemos un nuevo video. Que finalmente es uno o dos cada semana. Síganos en nuestras redes sociales que es en Facebook como Gax2.0. En Twitter como RobaGax20. En YouTube como Gax20TV. En Instagram como Gax2.0. Muchas gracias por vernos y por seguirnos. Y hasta la próxima. ¡Gracias!